Un día llegaré, con toda la distancia, junto a ti estaré, con tu riscaldón, por su paso iré, y persistiré, agua en fiel, distancia, no hay un día. Un día llegaré, con toda la distancia, no hay un día, un día llegaré, con toda la distancia, no hay un día,